hola de vuelta por acá el día de hoy les traigo el primer story time y el primer story time se trata del primer blog un blog fallido un tremendo fail y todo esto sucedió por los tequilas que me eché si lo siento tremendo fail ya estaba dispuesta a grabarles un blog de mi ida a la feria de texcoco y en esa feria tocó maría jose y entré al palenque a verla un agasajo pero bueno déjenme les cuento un poco de esta ida a la feria de texcoco y porque se convirtió en un tremendo fail este vídeo bueno el blog que tenía para ustedes el que iba a ser oficialmente nuestro primer blog del canal y comenzamos bueno ok todo comienza 15 días antes de la ida a la feria del caballo la feria de texcoco en la cual me habla en los gordos que son mis mis tíos wendy pepe que los amo y son como mis hermanos me hablan 15 días antes la feria de texcoco o bueno el día que tocó maría jose fue el 2 de abril me han de hablar eso del 18 abril y me y me dicen oye pau que banda te lanzas con nosotros a él al palenque de maría jose es el 2 de abril dije por supuesto vámonos porque no y ya no se llega la fecha un día antes me voy con con mi abuelo a pachuca nos vamos a pachuca con con pepe mi abuelo y yo este y así llega ese día yo muy guapa y todo dispuesto y lista para irnos nos fuimos los gordos y yo y nos acompañó elisa mi mi adorada prima la cual amo y todo súper bien nunca había ido a la feria de texcoco entonces pues dije claro que lo tengo que grabar vamos porque no a grabar un pequeño blog de esta experiencia llegamos compramos los boletos entramos y pues la primera que ves son los puestos a lo lejos se ve todos los juegos mecánicos no pero entrando empiezas a ver los puestos de de garnachitas que si quesadillas pambasos las pizzas puesto he puesto de elotes de esquites los esquites son elote en vaso que van preparados con crema mayonesa salsa de la que pica que no pica chile en polvo es una botana mexicana muy pues típica y conocida aquí en en todo méxico no entonces pues ya vamos entrando yo con la expectativa súper emocionada de que iba a grabar mi primer blog después ya se empiezan a ver todos los juegos mecánicos los juegos de destreza para los niños lo típico de una feria no y ya vas entrando y se va viendo más lo en sí lo que es la feria de coco hay grupos de mariachis por todos lados trompetas tocando por aquí por allá puestos de como para ir a tomarte un trago puestos de micheladas en fin un sinfín de de puestos donde había música te servían también más comida pues pequeños lugares donde se ponía se ponía las marcas patrocinadoras hacer concursos regalando boletos y cosas así y pues bueno entramos y en la espera pues en la fila porque obviamente se hacen filas muy largas para poder entrar al palanque pues ahí estuvimos conviviendo como lo pueden ver ahorita pues les va les estoy dejando algunos pequeños vídeos de lo que logré grabar y este pues bueno estuvimos esperando tomándonos una bebida platicando un poco de anécdotas de de juventud de de las fiestas los recuerdos esto el otro y ya entramos obviamente ya nos habíamos terminado nuestra bebida porque no puedes entrar con con bebidas ni nada llama ya habíamos visto a los caballitos ya habíamos visto pues todo lo que tenía la feria y ya ya estábamos para entrar al al palenque a ver a maría jose entonces entramos ya estábamos viendo que pedir de tomar y todo esto por lo mientras subo como un como un anfitrión alguien que estaba ahí amenizando en lo que llegaba a maría jose porque por lo regular en las ferias todos los artistas empiezan a tocar después de las dos entonces hizo un show ahí estaba interactuando con con nosotros pasó algunas personas a participar y así a que se ganan algunos pequeños recuerdos y cosas así para maría jose a nosotros nos tocó en la parte de de arriba porque ya no alcanzamos este boleto se lo preferente y así entonces pero sería es súper bien la verdad yo pensé que se iba a ver pues más lejos pero se alcanzaba a distinguir todo y apreciar se escucha súper bien había mucha gente y hacía mucho calor entonces obviamente nos dio ser y pues se compró tequila y alguna botana y empezamos a tomar yo empecé a grabar algunas cosas les voy a dejar algunos vídeos y entra maría jose obviamente pues empezamos a cantar todas las canciones yo no soy una señora seré tu amante me lo que me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Y pues que empiezan a hacer Efecto los tragos Y ya Obviamente pues Ya no Ya mi ser ya no estaba aquí Ya estaba En modo astral Y pues Lo disfrutamos Pero ya no era Consciente de que estaba grabando un vlog Entonces pues Grabé muy poco Y les estoy dejando por aquí Lo que puede grabar del concierto Ya no grabé nada Lo que grabé Pues desenfocado y así Y entonces El culpable de este fail Fueron esos tequilas Que patrocinaron los gordos Y los cuales hicieron Que no fuera yo Lo que sucedió ese día No fue Paulina Bravo Fue un ente que se metió dentro de mí Y así sucedió Pero la verdad es que la pasé muy bien Eso sí Chavos de 18 De 20 Ya no son los mismos Los 18 Que 10 años después Esas crudas Ya son mortales Así que Disfrútenlo Mientras les dure Porque después Las crudas Y la cruz de la parroquia Ya no va a ser Tan placentero Esos Esas fiestas Y así Entonces Si toman No manejen Cuídense mucho Coman frutas y verduras Y pronto Les tendré El primer blog Oficial De De este canal Me meto que no va a ser Ningún fail Que va a estar bueno Les tengo obviamente Como Les comenté Más recetas Más contenido Y bueno Les quería contar un poco De lo emocionada Que estaba De ir a ver a María José Mi primer palenque Tan emocionada Que estuve Y tan bueno se puso Que no pude Grabarles El blog Pero aquí Les dejo unos pequeños Les dejé unos pequeños Segmentos De lo que puede grabar Les agradezco A los gordos Por haberme invitado A la prima Lisa Por haber estado Conmigo Los amo Y nos vemos En otro video